La cinta Bellas de Noche de María José Cuevas se coronó con el título de Mejor Documental, Mejor Documental Hecho por una Mujer y El Guerrero de la Prensa, mientras que la ficción El Vigilante, ópera prima de Diego Ross, obtuvo el título de Mejor Ficción y Mejor Actor de Largometraje Mexicano en la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Durante la ceremonia también fueron entregados los premios del público al documental y ficción Tempestad de Tatiana Hueso y Las tinieblas de Daniel Castro Simbrón, respectivamente, El Ambulante a Resurrección de Eugenio Polgowski y El Realizado por una Mujer a Bellas de Noche de María José Cuevas. También fueron galardonados los actores Adriana Barraza por su trabajo en Todo lo Demás, de Natalia Almada, Leonardo Alonso por su trabajo en El Vigilante de Diego Ross y El Sueño de Maracamé de Federico Chequetti con el premio de primero o segundo largometraje, entre otros. En la categoría de cortometraje de ficción resultó Ganador Verde de Alonso Ruiz Palacios, Juan Perros de Rodrigo Imas Alarcón, Taller de Corazones de León Fernández y Elena y las sombras de César Cepeda fueron los cortometrajes reconocidos con los premios de cortometraje documental, animación y mexicano en línea, respectivamente. Por otra parte, el ojo a la sección michoacana y el premio Hermano Salva fue para Esto es lo que me tocó, de Alexa Gutiérrez, y el ganador del concurso michoacano de guión de cortometraje lo obtuvo la tía celeste, de Heriberto Guzmán Heredia. La red mexicana de periodistas cinematográficos otorgó los premios Guerrero de la Prensa en las categorías de ficción y documental a las cintas La Región Salvaje, de Amat Escalante, y Bellas de Noche, de María José Cuevas. Tras la premiación, cuyo monto en efectivo destinado para esta edición fue de $2.630.000. Se anunció que la decimocuarta edición del Encuentro Fílmico continúa con su ciclo, lo mejor del Festival Internacional de Cine de Morelia en la Ciudad de México, del 4 al 10 de noviembre en cinco complejos de Cinépolis. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero. Enviados. Notimex.